La boca va a esperar, me voy a morir, en lo que soy contigo, una ilusión, que nunca volví. La boca va a esperar, me voy a morir, en lo que soy contigo, una ilusión, que nunca volví. La boca va a esperar, me voy a morir, en lo que soy contigo, una ilusión, que nunca volví, en lo que soy contigo, una ilusión, que nunca volví. La boca va a esperar, me voy a morir.